Déjate ver Mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Fluya, fluya, sabes lo que quiero baby, fluya A ti escuchaste envidia pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa'l que no sepa na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Perramos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pesándote y salí del caserío Quiero probarte que sea esta noche bebé Me traje la corta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto de ver pero estoy pendiente de ti Los peines están full, la moto full de gaso, liga, pintazo, clima, chea Con la guay y ti me dice cercho Qué rico se lo metí esa noche de jangueo, de fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Desde cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rap, treo Me lleven la paso, usando no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras te calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Se va a carretar, mami Se va a carretar pa' ti DJ Bernardo DJ Bernardo